Muy bien, acá Malú de nuevo con los ejercicios y vamos a decirte, ¿no? para que tú desarrolles. Bueno, contratan por ahí una furgoneta a 400 dólares, o soles, o pesos, no sé, 400, o sea. La cosa es que cuando ya están por subir, faltan dos, faltan dos personas. Entonces, al final de todo, o sea, iban a ir, en total iban a ir N, pero luego faltan dos personas. Y entonces, como faltan dos, los que quedaron, cada uno pagó 10 soles más. ¿Me entienden? Cada uno pagó sus 10 soles más. Entonces, ya, aún así, ¿qué nos piden hallar? La cantidad, o sea, N, ¿cuánto vale N? Vamos a ver el desarrollo. Primero que nada, tú tienes que, cuando todo 400, ¿correcto? Y el total de alumnos es N, entonces 400 sobre N es lo que paga cada uno. Eso es lo que paga cada uno. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, se van dos. Es decir, 400 sobre N menos 2. Eso es lo que va a pagar ahora cada uno. Cada uno va a pagar eso. Pero, esto de acá y esto de acá no es lo mismo que pagan. ¿Por qué? Porque en esta parte, cuando faltan los dos, van a tener que reponer 10 soles más. O sea, están pagando 10 soles más. Por lo tanto, lo que tú estás viendo acá, si lo resto de esos 10 soles, me va a dar el valor que iban a pagar. O sea, 400 sobre N, que es lo que iban a pagar, es igual a 400 sobre N menos 2, menos 10. Menos esos 10 soles. Ahora sí, esto, esta igualdad sí se cumple. Ahora sí se cumple. Entonces, acá efectúas así, rapidito nomás, 400, negativo, negativo. Y al final te va a quedar, mira cómo está desarrollando, mírame acá. N vale 10. N es la cantidad de alumnos que se fueron a la excursión. Ahí está el desarrollo. Si no tienes algo, puedes escribirlo en la cajita de comentarios y ahí lo vemos. Nos vemos en un próximo video.